Está esta gran máquina traga monedas. Funciona y yo meto y meto monedas. Entonces me da toques. Reviso los cables. Los cables están pegados a mi pecho y conectados a mi corazón. Y yo quiero jalarlos, pero mis brazos no se mueven porque están congelados. Ya sabes... El Señor Maravilloso. De todas formas, es un sueño estúpido el que me despertó. ¿Eso fue lo que me despertó? ¡Escondan sus carteras! Llegó su consejero en inversiones. Pop. Hola. Debemos discutir el asunto de los pavos. Harvey, yo no como pavo. Estoy fuera. No los tienes que comer. Soy un marciano o algo. ¿No puedo explicar una simple idea? Compramos pavos baratos y los vendemos caros al día de gracias. Como en la bolsa. Compras café, soya, granos. Compramos pavos. ¿Qué es lo que te parece difícil de entender? Ustedes dos son extraordinarios. Cada semana tienen un plan diferente. Eso somos. Algún día ustedes, pobres tontos, voltearán y nos verán del otro lado. ¡Mira! ¡Me ofrezco esto! ¿Qué tal? ¡Más! ¿Está bien, no? Olvídalo. ¡Le ven! ¡Todo el efectivo! ¡Por favor! Usted dijo que es 50 mil. ¿Cierto? Quisiera que llenara estos formularios y después los lleve al tercer piso. En admisión. Te duele mucho. Y sigue las señales que dicen a radiología. Firme aquí, por favor. Lo siento, señor Di Marco. Son tiempos difíciles. ¿Qué tal un plan de prepago? El plan de prepago ya se le otorgó. Gus, tenemos un problema. Hay un problema de tiempo en este asunto. ¿Estás dentro o no? Estoy fuera. No, no lo está. Estoy fuera. ¡No lo está! ¡Fuera! No estás fuera. ¿Y qué tal la idea de Pop? Encuentra a algún idiota que se case con ella y te la quita de encima. Me gusta esa idea. Hay gente que se encarga de estas cosas. Oiga, ¿va a entrar o no? Se está decidiendo. Decida en el otro turno. Nicky Leapy perdió a su esposa. ¿Qué tal él y de Honora? Él es un tonto y está libre. Él no es un tonto. Y no está libre. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona? ¿Qué? Que te veo y pienso este tipo que conozco prácticamente desde el día en que nací y que creí que amaba. Fui a la iglesia y me casé con él y no entiendo cómo. ¿Por qué? Dante está volviéndome loca con su cantaleta de la operación. ¿Van a operar a Dante? No, yo tendré una operación. Marco. Está trabajando en el taller de alfarería ahora. Segundo piso a la izquierda. Justo allá abajo. Gracias. De nada. Siempre espero por tu amor. ¿Señor Maravilloso? ¿Disculpe? Cara graciosa busca Señor Maravilloso. Creo que encontré al tipo equivocado. Sí, encontró al tipo equivocado. Parecía que usted buscaba a alguien en... George, quiero que conozcas a una de mis alumnas. Lee, él es mi hijo George. Hola. Hola, George. Trabajo en el turno de noche, en la unidad de emergencias, por eso estoy aquí. ¿Trabajando en ese turno nadie se ha casado contigo? No, trabajo en ese turno. Es por eso que estoy aquí. Ahora. Me gusta la música. El jazz, la clásica. Tengo un estéreo que está increíble. Deberías verlo. Me gusta pintar. Me gusta hacer el amor. He estudiado sexo téntrico, lo cual es bellísimo. Bellísimo. Disculpa. ¡Exo! Es bueno estornudar. Mira, amigo, no tenemos todo el día. ¿Sabes a qué me refiero? Traboles que plantar, césped que cortar. Así es. Así es, por eso. ¡Relájate! Apuesto que sus esposas tienen los mejores jardines de Nueva York. No soy casado, amigo. No es una hermosa vista. Me encanta este departamento. No miento. ¿Y saben por qué? Sí. Tiene mucha luz, tiene mucho espacio. El tapiz lo pueden cambiar, la cocina la pueden cambiar, pero esas dos cosas no las pueden cambiar. ¡Increíble! ¡Eso fue genial! Creí que había dicho no. Oh, lo hizo. De hecho, llamé de nuevo y dijo sí. Creo que ahora se arrepiente. ¿Conoces a Rita? No, hola. Hola, Lee. Jan, ella es Lee Di Marco. Lee, ellos son Jan y Martin. Oh, hola. ¿Qué tal, Lee? Hola, sí. Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Hola.